El último fin de semana, las cámaras de los deportes de RTV se trasladaron hasta la provincia limeña de Barranca, para encontrarnos con un ambiente muy especial en los escenarios deportivos. Hemos visitado el estadio principal de esta ciudad, la cual cuenta con un grado sintético de primer nivel. Y toda la guía nos hace el gerente municipal, Ili Ziparanachea, que también a la vez es paisano nuestro. Hemos conversado con él sobre todo el aspecto deportivo. Esta es una obra que se ha ejecutado durante esta gestión con un presupuesto aproximado de 951 mil nuevos soles. Como usted podrá apreciar, tenemos 5 graderías y una cancha completa con medidas oficiales de grasa sintético. Esta es una obra que se ha puesto ya a disposición de toda la juventud y de todos los deportistas de la provincia de Barranca. Y es más, ha sido escenario de una de las sedes de la final de Creciendo con el Fútbol a nivel nacional. Hemos tenido 30 delegaciones a nivel nacional, un aproximado de 1.200 niños y 5.000 personas que han visitado nuestra provincia, justamente para poder apreciar esta final del fútbol, en la que también estuvo presente, dicho sea el paso, la selección de Guaraz, con dos divisiones. Dos representaciones. Bueno, lamentablemente no hemos tenido la suerte de que puedan haber campeonado, pero bueno, han tenido la alegría de poder participar, los recepcionamos. Usted como gerente del gobierno de la provincia de Barranca, un punto primordial es el deporte, que usted es alcalde, imagino, tiene la misma idea en este sentido. Sí, como lo mencionábamos hace rato, nosotros no podemos combatir de repente la violencia o la delincuencia simplemente capturando a los delincuentes o sancionándolos o castigándolos, sino generándoles estos espacios a la juventud, para que puedan desfogar esa energía natural que tienen los jóvenes. Esta es una forma de luchar contra la delincuencia, esta es una forma de dar realce a nuestro deporte. Usted como guaracino, mucha gente para que en Guaraz también lo tengan presente, ¿qué pediría a las autoridades de Guaraz? El alcalde actual de Guaraz, Independencia, que creo que por el deporte, usted sinceramente, no vemos nada positivo, ¿no? Para mí, lamentablemente, le tengo que decir, fue una experiencia ingrata saber de que la delegación de Guaraz, que vino a esta final nacional, no contó con el más mínimo apoyo de la municipalidad. Cuando los gobiernos locales son los que deben fomentar más, más por el contrario del deporte, porque nos quejamos de que nuestros jóvenes se dedican a cosas negativas, al alcoholismo, a la adicción, a la violencia, y no los apoyamos para que puedan crecer en acciones positivas como es el deporte. Nosotros no quisiéramos que esto se vuelva a repetir, queremos autoridades que piensen, no solamente en el día de las elecciones, sino que piensen en el futuro de nuestra población. Y este tipo de obras yo creo que son los que van a quedar. Nosotros vamos a pasar, obviamente, como funcionarios, como autoridades, pero esta obra va a quedar para que nuestros jóvenes sigan manteniéndose hacia adelante en actitudes positivas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!